Totalmente en llamas quedó un vehículo de carga pesada después de accidentarse en el Paso del Jaguar en San Salvador la mañana de este sábado. Las autoridades no reportaron fallecidos. El conductor de la rastra, identificado como Héctor Castillo, de 29 años, fue trasladado a un centro asistencial por miembros de Cruz Verde salvadoreña. El aparatoso accidente también causó la caída de algunos puestes y alambres de electricidad, por lo que el acceso de la calle Antigua a Huizúcar ha sido cerrado en su totalidad.